Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Invincible Dejamos el capítulo a puntito de entrar y registrar este asentamiento de la Alianza Para encontrar supervivientes y bueno, investigar un poquito más que está ocurriendo en esta zona Así que vamos a verlo No puedo mirar nada de esto, ¿no? Cigarrillos, notas, cascos La muerte del sol, rectificación del artículo Al editor responsable de un escandaloso artículo que ataca mi reputación y subestima en mi logro científico Solicito respetuosamente la rectificación del artículo La muerte del sol, amenaza de un científico Ha publicado en las páginas 9 y 10 número 5 del año El recurso de la revista Incluyo la corrección De acuerdo con mis investigaciones, llevas a cabo durante el viaje del espacio Constato de que el tiempo que tarda una estrella en consumir su hidrógeno depende de su masa Pero este fenómeno es aplicable a todas las estrellas Contra más masa, más rápido se consumen Y la nuestra, por mucho que queramos sustraerla a la ley de la física No se encuentra fuera del alcance de este fenómeno Así pues, ¿cuál es mi hipótesis? El futuro, todo el hidrógeno de combustible del núcleo del sol se consumirá Sugirá la esfera de fusión hidrogénica Que se expandirá hasta la temperatura que reduzca por debajo de 10 millones de grados Fahrenheit El núcleo se encogerá La ceniza resultante del fuego de hidrógeno actuarán como combustible Permitiendo que comience una segunda ronda de reacciones de fusión Y extendiendo la vida del sol unos cuantos cientos de millones de años más Resulta ineludible y difundirá helio, ¿vale? Ineludible que el sol pasará de ser una enana amarilla a una gigante roja Y que reducirá la fuerza gravitatoria sobre Venus y la Tierra Estos planetas se distanciarán entonces del sol Como resultado, se librarán en cierto modo Pero el poderoso sol rojo aún consumirá mercurio antes de extinguirse Basándose en mis investigaciones, puedo garantizar que es cierta mi declaración De que el sol vivirá 10.000 años como una estrella secundaria principal De secuencia principal Su existencia comenzó hace 5.000 millones de años y seguirá brillando otros 5.000 Sin embargo, se trata, como hemos leído en la opinión del citado editor De una amenaza basada en hipótesis variable e invención y alucinaciones De un doctor de ciencias astrosíquicas en busca del nombre y tal La fugacidad es el proceso que afecta a cada cosa y entidad del universo Posdata, en caso de proceder a la rectificación Bueno, nada relevante, la verdad Nos ha contado un poquito que el sol va a petar Pero eso ya lo sabíamos Puedo subir A ver que tenemos aquí Mira Tengo un informe de su misión Capaz, ubicación, unidades y hasta fechas La escucho Día 0, lugar de aterrizaje Sonada principal está en el sector AQ-28 ¿El invencible? ¿No lo han movido? Eso parece Trataré de redactar su ubicación ¿Puede decir que más hay allí? Al igual que a nosotros, también les interesó el océano Llegaron allí el séptimo día Un poco tarde Supongo que no tenían mucha prisa Antes de construir esta base, tenían otra no muy lejos de aquí Pero parecían estar empeñados en llegar a este área Excavaron una extensa red de túneles ¿Y cuándo llegaron hasta aquí? El decimoquinta día de misión Se dedicaron a llevar a cabo investigaciones y excavaciones Y encontraron ¿A que no se les espera? Estructuras de metal El último día se bañaron Así que no teníamos posibilidad de alguna de superarlos No, ellos tenían mucho trabajo hecho cuando nosotros estábamos todavía en órbita Al final mandaron un convoy al sector colindante ¿Y ese fue su último movimiento? No No hay información de ningún regreso ¿Puede que estén allí? Probablemente ¿Sabe que de misión sería hoy? Se marcharon el vigísimo quinto día Eso es lo único que sé Bueno, no puedo dar marcha atrás ahora Tengo que seguirles Esa es decisión suya Aunque he de admitir que no puedo evitar pensar que podría encontrarse Pues a la gente, navegador Debe estar en alguna parte Enviaré un satélite Pronto tendré una imagen de la zona de aterrizaje de su nave Veremos si el invencible sigue allí Seguiré buscando su base El vigésimo cuarto día enviaron un convoy al norte del sector Oh Del sector donde encontré a Gorsky Sospecha que fueron a por él Tras de detectar su señal No se puede descartar Aunque fijo que le detectaron ¿Qué digo? Podrían habernos detectado a todos nosotros ¿Pero que harían algo al respecto? Bueno, la cosa es que dejaron la base por algún motivo Supongo que eso tendría que haber algo que ver No tiene sentido Esto no tiene ni pie ni cabeza No puede dejar una operación así como así Pero bueno, lo primero que llevarían serían vehículos y todo el equipo Y lo único que falta aquí es la gente No puedo hacer nada con esto Pues ya estaría Vale Diario actualizado Puedo subir, puedo subir, puedo subir Y aquí que vamos a encontrar Nada Cosas, botones Ah, que quería que era un Es un punto dibujado en el botón Vale, no es un punto en el que yo deba de hacer algo Ok, yo intentando darle, ¿sabes? Vale, ¿qué es eso, tío? No entiendo qué es eso Pero no ¿Alguna novedad? Nada, de verdad No por últimos cinco segundos Esto ya lo has dicho tú Vale, gracias ¿Puedes bajar? Por favor No puedo bajar Mira, una palanca El campo de fuerza está desactivado He abierto el paso Ah, era un campo de fuerza Ahora podemos seguir a su convoy ¿Cuánto hay lista, doctora? Pues ya estaría, ¿no? Vámonos O sea, era un campo de fuerza Un minuto más Y nuestro satélite estará sobre su nave Vale Tiene un dispositivo para interceptar señales de alarma No queda mucho de él Solo hay un registro Por desgracia Su nave no está aquí Ni allí Ni... Sigue buscando Esto es enorme, ¿eh? ¡Bingo! Lo he encontrado ¿Sí? Sigue en el planeta No se han ido Es bueno saberlo Bueno, nos hemos movido más o menos por la base ¡Eh! Un robot Aquí ya es la silueta que vi Es un robot Y no puedo hacer... Y se ha parado Se ha quedado ahí Y se ha quedado ahí Bueno, aquí hay cosas rotas, ¿eh? Cuidado Bueno, repuestos Ahí, tirado Algo me dice que esto en algún momento se va a activar porque patata Le faltan las pilas Se le ha acabado, sí Entonces, ¿podemos ir en el rover? ¿Mi nuevo cacharro favorito? Field base 2 Convoy path O sea, que tenemos que seguir por aquí Jasna Jasna, estoy mirando el camino ¿Va todo bien? Convoy path Izquierda Y ya estaría hasta llegar ahí Vale O sea, sé que tenemos que seguir para adelante Pues vámonos Igual no es el camino este, ¿no? Que claro, con el convoy no veo un cagao tampoco, ¿sabes? A ver, espérate Vamos a hacer una cosa Sale un momento Vamos a mirar Porque, claro Vamos un poco hacia acá con el convoy Por aquí tiene pinta A ver, el mapa dice que es Yendo para acá Recto Pero yendo por aquí Habría que ir para allá Esta misión se está alargando demasiado Habría que volver para atrás Tengo la impresión de que se va a alargar Sí, se está alargando, sí A ver Entonces tengo que ir para atrás Damos aquí la vuelta ¿Dónde está la bajada de la grieta, tú? A mi espalda Vale, era justo dar la vuelta aquí Entonces es por aquí ¿Verdad? Y ahora para la derecha En teoría, ¿no? Vale, y ahora aquí Por aquí hay un camino desconocido Por aquí hay un camino desconocido Esto es una tela de la Dora Y esto es otra tela de la Dora Paso a paso, Yasna Paso a paso Básicamente estamos dando aquí Una vuelta Nos estamos dando un paseo Vale, pues damos la vuelta Tengo que pegar esto de vez en cuando Tremendo taladro, ¿eh? Madre de la muerte hermoso, tú ¿Eso qué broca tendrá? Vale, pues seguimos por aquí Campo de fuerza Si son misores de Dirac Estoy seguro de ello Nada los podrá atravesar ¿No hay una abertura en otro lado? Iré a ver Escúchame, que lo hemos desactivado Que no... Que no Que ya está En teoría, esta conversación Debería de haber ocurrido antes Voy a abandonar la base Y seguir al convoy Vale, pues venga, vamos allá Sigue al convoy de la alianza Ya estamos cantando otra vez Mucho llevaba sin cantar Ir a por la izquierda, ¿no? Sí Bueno, en verdad da lo mismo, ¿no? Pero vamos a seguir el mismo camino del convoy Por si encontramos algo No canta mal, ¿eh? No es la radio, pero... Escúchame eso Surco ¿Qué son? ¿Esa máquina? ¿O qué cojones? Me he desplazado del sitio Que estaban excavando Difícil no verlo Una máquina enorme en el centro La máquina que haya transportado esto Debe ser enorme Colosal, sí El inmecible supera Cualquiera de nuestras unidades Es un poco abrumador Solo pensad que está aquí cerca Quizás no tenga que verla Simplemente seguimos También hay un par de grúas Pero comparas con el colosso La excavadora aparece en sus crías Sí, entiendo Tiene máquinas muy grandes Más grandes que las nuestras ¿Algún complejo? No me parece ni idea Que sea el mismo sitio Dentro Hay una estructura Y es de metal Me parece la de la superficie Pero está completamente oculta Bajo tierra Hola Un objeto enorme bajo tierra Destaca mucho No forma parte de la estructura Para decirme bien Una máquina autónoma independiente También de metal Sí ¿Es un motor? ¿O algo que se le parezca? Bueno, no sé si es cierto Que se parece más a un robot Que a otras estructuras Yo que sé Un robot Hay que ser muy original Para verlo ¿Puedo acercarme? ¿Por qué hay trozo de hierro volando? No creo que haya mucho Que podamos mirar aquí La verdad Es la fundación De un núcleo de Frostpunk Ya ves Bueno Pues ha estado interesante Verlo Prosigamos Es por la izquierda, ¿no? Recto Por aquí Supongo ¿Por qué? Céntrate ¿Ahora qué? Pues ahora seguimos No para de perseguir gente Yatna Novik Cuando no No es otro Grovik ¿Me estoy quedando sin combustible? Voy más lento ¿Es porque cuesta arriba? ¿Es porque cuesta arriba? Ahora hace más ruido Que antes Simplemente tenemos que seguir Para cambiar de mapa Hasta navegador Ya he recorrido La más parte de la ruta Del convoy Estoy entrando En la ruta Un desfiladero A la derecha ¿Puedo encontrar Un informe táctico? Por supuesto Una análisis sencilla De situación No vendrá mal Eso seguro A ver Punto de observación Piu Observemos Uy Digo que no puedo subir Planea la ruta Que seguirás hoy Pues Muy sencillo Tiro pa'lante Hasta que llega Al punto Esta camina Lo lleva directamente A donde se dirigía El convoy ¿Y entonces ¿Y entonces ¿A qué espera? ¿Alguna duda? No 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 Creo que deberíamos ir allí Si no están en la base Tienen que estar en algún lugar Maldita sea ¿Qué piensan? Pues yo qué sé Puedo conducir hasta allí Directamente al convoy O intentar tomar Un camino alternativo Pasar desapercibida Hasta el último momento Una conjetura Una conjetura bastante atrevida Podría ser un desvío Innecesario Pero confiaré en su juicio Vamos a coger El camino directo No creo que vaya a haber Mucha diferencia Es que creo que no va a haber Nadie Es que tengo la sensación De que no me voy a encontrar Nadie Pues nada Vamos Bonitos los retrovisores Let's go Ahora está petado de peña ahí ¿Sabes? Y está el de El de la serie de tribe ¿Sabes? Nuestros muñecos de tribe Estoy haciendo una base Una base En el desvío ¡Wow! Me he aproximado al destino A partir de ahora Iré a pie Vale La rota está cortada Se acabó el ir en coche Destruyendo todo su paso Los niveles de radiación Están aumentando Tenga cuidado Tenga cuidado Con la relación Con otra persona Uno de sus vehículos Se atascó a los escombros ¿Oh? Así que ha llegado al convoy Por ahora solo veo este vehículo Estoy buscando el resto Creo que hay que entrar, ¿no? Anotar SMU 27 Y el único paso es A través Y no tenemos linterna Todo maravilloso Cerrado Cerrado Pues sube Hubiera sido más fácil Subir de frente, ¿no? Vale Estamos arriba Y ahí hay un camino Que parece ser El único camino a seguir ¡Otro antimat! Hay otro cañón móvil Antimateria ¿Otro más? ¿Cuántos de son? Pues llevamos tres Está activo Muerto Por suerte De hecho es el tres A mí de su compostura Hay otro más aquí Suficiente ansiedad últimamente No me extraña que mi cerebro Haya entrado en modo defensivo Hay un cuarto aquí Destruido Y se hace eso Lo que tenemos todos ¿Alguien está aquí? ¿Hay uno por allí? ¡Oh, no! ¡Hostia! Y además Con muerte dolorosa No me esperaba Encontrarme esto ¡Aplastado! Podría haberse tratado Pero no esto ¿Qué les pasó exactamente? Buena pregunta Ni siquiera sé ¿Qué hacían aquí? Comprueba el registro Del antimat Eeeh Pum Como siempre Abrimos Botón Diapositivas A ver A ver Que tenemos Se estaban preparando Para partir Marcharon El convoy Se dirige a algún lugar Se están acercando Donde me encuentro ahora Están aquí Enviando una sonda Oh Se están abriendo Pasos Usando el rayo Antimateria Porque han encontrado Lo que sea Que buscaban En el túnel Siniestro Los contenedores Han acabado En uno de los transportadores Me pregunto Si sigue cerca Lástima El transportador Se marchara El transportador Se marcha Algo va mal Un hombre está intentando Traer la atención De los otros Ah No tengo ni idea De donde es esa imagen A pesar de la mala calidad De la foto Se puede ver claramente El miedo en su cara Uno de ellos Mira con preocupación El instrumento Una especie de medidor Las mediciones También son alarmantes El campo magnético Está en el rango Más alto Es un factor recurrente Si ya lo hemos visto Lo que explica Nada No hacemos nada mal Que de las vueltas En vez de sacar conclusiones El siguiente es Huyendo de lo que sea Que hay ahí Uno de los antimats Ha disparado Directamente al túnel Y No hay nada más Tan solo oscuridad Pánico total Todo el mundo trata De escapar Y si el segundo antimat Eso ha sido destruido La gente está paralizada Por el miedo No sabe que hacer Wow Está disparando Directamente a la tripulación Dispara uno A uno A uno A quien se ha escondido Tras la roca Como lo El antimat Tiene visión nocturna Esconderse de él No hubo diferencia ¿Vale? Un hombre Un hombre A la mano En señal de rendición Ojalá una máquina Pudiera apiadarse De él Una programación Adecuada Podría reconocer Esos gestos Pero nunca sentir compasión Wow Lo ha matado La máquina se lo acaba de cargar Oh joder Hostia Es Jasna La última foto Desde hace un momento Y aparezco en ella Me caigo en Así que no está muerta Después de todo La máquina que me ha sacado La lanza A un sitio operativa Y podría marcarla Como objetivo Esperemos que no Quizá a lo mejor Horsese a la esperanza Mientras se aleja de ahí Si eso es todo ¿Qué hay en el túnel? Right Ninguna objeción ¿Y eso? Adelante Jasna Sé que lo haré igualmente Pues sí ¿Por qué no? Ya que estamos Buen rayo, eh Para abrir huecos Puedo oír Un sonido metálico Y rítmico Viene del túnel Así que algo sigue activo Tómate su tiempo Ya tú tienes más Se está cortando No le digo bien He de esperar Ya que se encuentra En el túnel Doctora Volverá a contar Cuando llegue al final Es un artán Viene hacia mí Lleva algo Consigue salir Bueno, a una cueva ¿Puedo oírme? Corto Sí No me siento muy Cada vez que pasa Con los arbustos Eso Siento como si fuera A explotar la cabeza Con la presión Respire Jasna Necesita descansar No Ya me encuentro mejor Vale, entonces ¿Puede decirme Que hay allí? Hay que registrar El área Vale Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí En el próximo capítulo En el próximo capítulo Investigaremos un poquito A ver qué es lo que Qué es lo que hay ahí ¿Por qué? ¿Por qué se volvió todo Contra de la gente? ¿Qué pasó? No sé Muchos misterios Que necesitan respuesta Y que tengo ganas de ver Así que nada Un buen like por esta historia Que es lenta Se cuiza fuego lento Pero la verdad es que está siendo Muy interesante Y nos vemos en el próximo vídeo Seguimos Adiós Chau 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 ¡Gracias!